Cansada de vagar por la vida sin parar Cansada de esperar a la morenosa No me las penas muy bien pude pensar Que lo más conveniente es perder la dignidad Estamos en el baño de la casa de chiquis De hecho hemos grabado muchas cosas en los closets Esas cajas son muy rabales Tiene magia en baño Buenas tardes ¿Eso no lo ves? Sí, ¿verdad? Me acabo como esta canción ¿Cómo empieza? Así ya Bueno, bueno, bueno Pero súbile mi voz porque no digo nada Oh, bájalo a la pista A ver, a ver No me las sé esto Está cabrón, güey, cuando no te sabes estas canciones, ¿no? Bueno, eso está bien, ahora que salga bien aquí O sea, todavía uno no piensa en estas cosas, pero hay que aprenderse las canciones De uno De uno Por eso las tienen apuntadas Sí, soy fan de la basura Siento la eternidad Siento la eternidad Cuando conmigo estás Es como un viaje lunar Yo sé que tú y yo solíamos estar Flotando en la inmensidad Viajando por el tiempo a gran velocidad Yo sé que te voy a encontrar Tú eres mi lluvia de estrellas Tus ojos me hacen volar Me llevas a otros planetas Donde me haces gritar Mi destino no es mío Si a mi lado no estás ¿Por qué no? Es un juego divino Oye, claro que nos vamos a tener que vacunar Para el tétano, todos los integrantes de la banda Somos como el horizonte No tiene final No es una casualidad Te robas mi presente Y en la soledad No me mueras No es mi tempesta Ya sé que tú y yo solíamos estar Me echas de polvo espacial Temperatura diva Hola, soy María Rarajuda El perro Es buena onda ese tipo El perro Big star Big star Very famous Remember Porque además Vamos a regresar Por más cosas ¿Qué le parece? Sale, llévatelo unos dos y cuantar Cerrado ¿Tienen dinero? No, yo soy un ser humano normal Un momento, por favor Es que voy a contar la historia Había una vez Una niña muy hermosa Que se llamaba Chiquitita Una abuela enferma Que tomaba a todos sus nietos Para llevarlos con un fotógrafo Comprarles vestidos, zapatos, calcetines y moño Y sacarles una foto Ella tenía una hermana muy hermosa Que se llamaba Betita ¿Cómo después de un pasado tan cuestionable, verdad? No iba a ser músico este personaje Evidentemente Terminó en un grupo como este Cuando se pisotea la dignidad de un niño Esto es lo que pasa Estas son las pequeñas cosas Que hacen la diferencia Entre una persona como Chiquis Y tu querido televidente Hot Dog surge de la necesidad De dejar de tocar con tantos músicos de rock Estos son los peores momentos Quiero gente que aprecie la música Y que no vaya a ver cuántas groserías les dice ¡Puta! 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 Con mucho cariño para ustedes O que te pueden gritar para que tú les contestes Es bien padre de todo ese rage que había antes de María Barracuda Y todo ese odio a todo en general Como que se transformó en otra persona Y se puso a escribir de otra forma María siempre se la pasa haciendo canciones en su casa En su celular, en su computadora En donde puede y como puede Bruja, no te quiero contar Te lo juro No te quiero contar lo que va a pasar con este video Y este horror Así no te quiero ni contar Pues no me cuento Con los tres sencillos estuvimos en los diez primeros lugares Pero el tercer sencillo Que es las pequeñas cosas Duró 48 semanas En los diez primeros lugares Un reconocimiento es un reconocimiento Y la verdad es que el que diga que no le gusta Es una mentira Y la musa es para... ¡Casco! Siempre quise que me entregara un premio a un ángel y lo logre Hay muchos estados de ánimo ahí plasmados en las letras Y pues hay una madurez musical Pero las canciones nuevas me gustan más Porque siento que hay más nostalgia Sí, el segundo disco viene un poquito más dramático Por ahí un amigo lo calificó como poético desmadroso Hay rock, hay mucho electro, hay dance Pues va a ser música para divertirte con letras inteligentes A mí lluvia de estrellas ahorita que es la que estoy trabajando Me ha estado... ahorita me está pegando muy fuerte, ¿no? Por todo lo que dice Por todas las atmósferas Es una letra de amor hermosísima Sí, mi favorita es la de nada, no me importa, ¿no? Inspira así a... a echarse a la mar, güey, así Que todo está mal, pero no importa Cansada de bajar por la vida sin parar Todo es modificable y además lo que importa es cómo te sientas tú A pesar de cualquier circunstancia Y ahora disfrutar que el mundo se va a acabar Nada, ya nada me importa La vida es tan corta y es que así no necesito más Yo mi vida es producir y ahora poder producir a Hot Dog Para mí es lo máximo Y que Hot Dog sea mí, que sea la primera vez, el primer grupo que tengo Que es mío Se me hace una bendición Y le doy muchas gracias a Dios y a la vida que me haya dado esta oportunidad Pues la música sirve para estar vivo Porque la música va a ser lo único seguro que tienes en la vida Que te va a sacar una sonrisa o te va a sacar un coraje Yo creo que la música es lo más cercano que tenemos Para poder estar con nosotros mismos Para poder acordarnos de nosotros mismos Y de toda la gente que nos rodea y que queremos Soy un robot, un fugitivo de la humanidad Antisocial, que nunca sabe de qué tema hablar Intercepción, entre lo que está bien y lo que no Qué confusión, si alguien impide tu satisfacción Porque no entiendas que sin ti este amor es mortal